hola qué tal bueno os vengo a enseñar la gmh deluxe me termina de llegar este pack que la verdad que está genial que van dos cubetas más la olla gmh deluxe más una cubeta más que lleva la olla dentro entonces son tres cubetas vamos a abrirla y vamos a ver cómo es a ver lo que lleva os lo enseño porque hay muchas que me preguntáis cómo es la olla después grabaré un vídeo también para que veáis su funcionamiento pero ahora primero lo que vamos a hacer es sacar la olla de dentro y os lo voy enseñando bueno ahora sí la terminó de sacar de la caja vamos a quitarle el plastiquito la verdad que es preciosa todo hay que decirlo es muy bonita mirar el panel de control con sus menús ya cuando la pruebes hará un vídeo y os explicaré todos los menús que tiene el funcionamiento y todo a ver llevaba el libro de recetas que la verdad que lleva un buen libro no he mirado todavía por dentro pero pero la verdad que lleva muchas recetas bueno esto es un papelito de instrucciones vale como veis la tapa cambia es diferente completamente a las anteriores esto es la válvula que a ver así es cerrada y así creo que es abierta de todas formas iremos probando pero así es cerrada vale nos guiamos de esta flechita que ahora no se aprecia muy bien aquí veis ahora sí veis la flechita la flechita marca cerrada y aquí marca abierta muy bien esto es por donde sale el vapor que yo lo veo más seguro que la otra porque cuando abrías la válvula no llevaba la tapita está de plástico entonces lo que hacía es que sale mucha presión es seguro también pero yo así lo veo mejor lo veo mejor porque el vapor se queda ahí no tenemos el miedo que muchas me decías que me da un poquito de miedo a la hora de abrir la válvula porque hay que ir con cuidado la verdad y que me pueda llegar a quemar vamos a abrir la tapa bueno el asa la verdad que también está genial la olla se ve vamos se ve consistente voy a ver abrirla vale así la abrimos así la abrimos como veis aquí lleva también para poder apoyar la tapa así se queda la tapa y sujeta que si la queremos quitar se puede quitar también perfectamente ahora la voy a dejar así pero en cualquier momento si no nos apetece tenerla así porque igual creo yo porque la sobretapa las que habéis utilizado los modelos anteriores si hacemos algún caldo pues la en la sobretapa acumula agua entonces nos puede caer el agua por ahí si hacemos bizcochos y todo eso pues igual sí que la podemos apoyar sí pero yo creo que igual si hacemos algún guiso en la sobretapa acumula agua yo creo que es mejor quitarla pero bueno eso ya iremos probando bueno lleva este es la base de asado que es igual como las otras a ver si la puedo sacar vale mirar esta es la base de asado que es igual como las otras que más lleva por aquí vale cucharón para moverlo el cablecito también lo lleva aquí el vasito que yo ya tengo unos cuantos pero bueno esto siempre viene bien creo que es el tercer vasito que tengo ya en casa y el cestillo para la freidora a ver si lo puedo sacar con una mano si me deja el material y tal sí que tener cuidado si os digo que tengáis cuidado que no lo metáis en la fe y ahí en el lavavajillas la freidora así en el lavavajillas pero bueno está muy bien también lo podemos apoyar así lo podemos apoyar así y si no pues dejarlo dentro está muy bien también y ahora vamos a ver la cubeta la cubeta las tres son las excelsión voy a quitarle el plástico y os enseño la cubeta vale os enseño la cubeta pues la cubeta es la excelsión una buena cubeta la verdad lleva aquí el papelito donde te explica un poquito que antes de usar consultar el manual y ahora os voy a enseñar una cosa porque he tenido algún caso que pues que no se han dado cuenta que el papelito estaba dentro en la parte de dentro y y pues eso se ha quemado como veis quitamos la cubeta y dentro de la cubeta que vemos vale atención quita este papel antes de su puesta en funcionamiento pues hay gente que pues no se han dado cuenta y esto de aquí son las resistencias que es donde le da el calor a la cubeta entonces se ha quemado el papel y se ha hecho pues una guarrería entonces mucho cuidado acordaros de quitar la cubeta y quitarle el papelito que lleva en la parte de abajo si veis que no lo tenéis ahí mirar en el culo de la cubeta por si estuviera pegado ahí pero fijaros vale nada aquí lo vemos todo en la parte de aquí detrás vemos que está a ver si lo puedo quitar esto es donde recoge el agua porque hay veces que por aquí se acumula un poquito de agua y entonces cae aquí esto lo podéis quitar para limpiar vale y luego lo volvéis a poner y ya está como ves que con una mano es un poco complicado pero bueno esto luego va aquí metidito ya está veis ahí metido eso también se puede quitar porque hay veces se puede llegar a llenar de agua bueno y nada os enseño lo bonita que es y que luego ya os grabó un vídeo y os enseño todo el funcionamiento todo el funcionamiento esta lleva báscula y las cubetas ahora abro una y la veis son iguales pero bueno vamos a abrirla vale os enseño la cubeta es igual que la otra es la cubeta con recubrimiento de piedra mejorada la h lleva la excelente qué no es peor pero la calidad la que lleva la h deluxe es un poquito mejor y nada os voy a explicar una cosita mira como veis que hay dos círculos que nos marcan cuando la olla está abierta cuando está cerrada ahora cuando está la flechita enfocando aquí al circulito ahora está cerrada y no nos va que levantemos no nos va a dejar abrirla si movemos hacia aquí veis aquí ya nos va a dejar abrirla vale nada pues así ahora deciros que si os ha gustado el vídeo darle me gusta y suscribirse al canal y si queréis realizar alguna consulta o pedido de cualquier producto gm o cecotec podéis contactar conmigo en el número de teléfono que aparece aquí en el vídeo chao nos vemos pronto